El cardiólogo pediatra Marvin García afirma que las enfermedades metabólicas y el sobrepeso está afectando en el mundo y en el país ya se hace notar. En la nación un 25% de los niños tienen sobrepeso u obesidad, sobre todo en el área urbana. Las enfermedades metabólicas y el sobrepeso en niños está encabezando una de las listas principales, sobre todo en países ya en vías de desarrollo, como Nicaragua se empiezan a ver ya este tipo de episodios y lo vemos con mucha frecuencia. Entonces estos niños presentan alteraciones en su sistema metabólico, sobre todo en los lipídicos o en la intolerancia a los carbohidratos, por ejemplo, y empiezan a dar manifestaciones bien sublimes, por ejemplo la pigmentación del cuello o de las axilas, de los pliegues, que la gente dice que tiene curtidito ahí el niño. No, suele estar asociado a resistencia a la insulina y alteraciones en los patrones de la absorción de carbohidratos. Y entonces esto a largo plazo o a mediano plazo pueden tener consecuencias sobre el sistema cardiovascular del niño. Es mucho más frecuente que encontremos ahora niños que tienen alteraciones cardiovasculares como dificultad para tener el ejercicio, igual que los niños de su misma edad. Los niños obesos pueden tener hipertensión pulmonar, una condición que suele estar asociada cuando el niño está muy gordito, ronca por la noche. Y esto lleva a hipertensión del pulmón y afectación del lado derecho del corazón. Y con el tiempo el niño lo que tiene es cansancio, no tolere el ejercicio. Entonces también esto suele estar asociado a otras condiciones, trastornos neurológicos que pueden estar relacionados con esto. García agrega que el sobrepeso debe valorarse como un problema. Porque el detalle es que como no vemos muy frecuentemente los síntomas a corto plazo, entonces generalmente no despierta mucha preocupación. Pero tenemos que ver que en sobrepeso u obesidad, más allá de 10, 15 años, que la haya sostenido de forma permanente el paciente, puede tener repercusiones sobre las arterias coronarias. Y entonces allí sí puede aparecer, por ejemplo, dificultad para el ejercicio alrededor del adulto joven, entre los 18 o 25 años de edad. Y no es raro ahora que presentemos adultos jóvenes con muerte súbita, allí sí es muy importante, y asociado con patología coronaria, derivado de un sostenimiento de colesterol y triglicéridos altos durante mucho tiempo. Y entonces el detalle es que ahora no nos tenemos que preocupar en el momento inmediato, sino a largo y mediano plazo.